Investigadores de la ONU acusaron a Rusia y Estados Unidos de violar los derechos humanos internacionales en Siria al bombardear zonas residenciales y matar a cientos de civiles. La comisión ha concluido que la coalición internacional dirigida por Estados Unidos no ha tomado las debidas precauciones para evitar o reducir la cantidad de bajas mortales o de heridos entre la población civil, lo cual significa una violación del derecho humanitario internacional. El reporte se refiere en particular a uno de los ataques más graves cometidos por la coalición realizado en marzo de 2017, cuando una escuela de la ciudad de Al-Mansura en la provincia siria de Al-Raqqa fue blanco de un bombardeo que dejó al menos 150 muertos, cifra superior a la reconocida por el Pentágono. También denunciaron un ataque aéreo ruso que usó armas no guiadas contra un mercado matando a 84 personas en Atarev, al oeste de Alepo. La comisión señaló que este hecho podría equivaler a un crimen de guerra por lanzar ataques indiscriminados, causando la muerte de civiles, por lo que es la primera vez que se implica de forma explícita a Moscú en posibles crímenes de guerra. Asimismo, acusaron al régimen sirio de recurrir a agentes químicos en la región de Gota Oriental, en las afueras de Damasco, sin precisar, sin embargo, el modo de uso de las armas tóxicas. La citada comisión no tiene acceso a Siria, por lo cual basó su informe en 513 entrevistas realizadas a víctimas y testigos en el extranjero o en Siria a través de redes sociales, además de estudiar imágenes satelitales, videos y notas médicas. Notimex.